Creo que cuando Yayo, Yayo Herrero, digamos, que es una líder ecofeminista, que con los ecologistas en acción, habla de ecofeminismo, creo que son discursos que van muy unidos, ¿no? O sea, el maltrato y el desprecio al movimiento ecologista, a la naturaleza, va muy unido también y suele ir ligado al mismo personaje, a la misma mentalidad, digamos, fascista, ¿no? Bueno, ya hemos estado hablando de este tremendo incendio, ¿no? En Tenerife, que ha arrasado 15.000 hectáreas, bueno, según la información del periódico, con una potencialidad de 21.000 hectáreas. Ahí, bueno, ya hemos estado viendo algunos vídeos tremendos, fijaos en la zona que está ardiendo, ocupa, no sé si era un 10%, bueno, algo así de la isla, es algo tremendo, y sobre todo la mayor parte, casi la mitad de la zona del parque natural de la corona forestal, que tiene un total de 46.000 hectáreas, que es el mayor espacio natural protegido de Canarias, y que, bueno, en esa corona forestal alberga pinos canarios exclusivos de la isla y aves en peligro, como una clase endémica de pinzón azul. Así que, a nivel de desastre natural, es tremendo. Bueno, vamos a ver qué comentan por aquí. Se aprecia desde el espacio la magnitud de este tremendo fuego. El área que las llamas se están devorando es enorme y, además, no deja de crecer. Las cámaras infrarrojas son capaces de captar esas llamas y, también, el espesísimo humo que crean. El fuego, además, ha obligado a evacuar varias localidades. Vean con qué nitidez se aprecia desde el espacio la magnitud de este tremendo fuego. El área que las llamas se están devorando es enorme y, además, no deja de crecer. Las cámaras infrarrojas son capaces de captar esas llamas y, también, el espesísimo humo que crean. Bueno, tremendas imágenes. Fijaos, aquí se dice que el 92% del área quemada en el fuego de candelaria ha ocurrido en las áreas protegidas de la Red Natura 2000. El 57% del área quemada y jarafe, el otro gran incendio en Canarias de este año, también ocurrió en el área de la Red Natura 2000. Fuentes de datos, ECIS. Y, bueno, imágenes, las hay tremendas, ¿no? Estas son algunas de las imágenes, tremendas imágenes. Estas son imágenes de la UME. Así que, nada, bueno, pues, las cifras son tremendas. Vale, tenemos a Javier Ríos. Aurelio, no sé si recordáis que, en su momento, hicimos un programa con, bueno, la película que se iba a estrenar en Netflix, bueno, especie de documental, y que, finalmente, bueno, pues, censuraron desde Netflix, que yo creo que quizás, no sé si es el primer caso, pero, de hecho, vamos a aprovechar para preguntarle si ha habido alguna novedad. Sí, Julián, ¿cómo estás? Te estoy escuchando. Estupendamente. Bueno, hasta que se conecte, Aurelio, voy a aprovechar para preguntarte, como la última vez que estuviste aquí, estuvimos hablando de tu documental, bueno, no sé si documental es el... porque, al final, es como una película, en realidad, ¿no? La producción que tiene también es espectacular por lo que vimos. No sé, bueno, creo que es la primera vez que se ocurría, ¿no? Que se censuraba. No sé si habéis alguna novedad al respecto o, finalmente, habéis tenido algún tipo de compensación o alguna explicación más allá de lo que hablamos en su momento. No, no, es una película, es un largometraje documental y, bueno, las películas ya casi ya ni se diferencian, ¿no?, la ficción y el documental. Es un documental que se llama 180 grados, que se encuentra actualmente en filming. Bueno, lo que hablamos en aquel momento, no tuvimos más noticias de Netflix más allá de que eran motivos políticos. Al final, ¿te acuerdas que habíamos quedado en que ellos iban a dar una... van a enviar una carta desde Netflix, USA, con las explicaciones y tal? Al final, la distribuidora no espera esa carta, al final no van a dar más motivos. Y no, no hubo ningún... no cumplieron, digamos, con el acuerdo económico. Al parecer, dentro de la letra pequeña del contrato no cumplían nada fuera de lo legal, digamos. Y, bueno, es lo que ya está. Queda en anécdota y, como comprenderás, la censura está a la orden del día. Lo que pasa es que lo anecdótico de esta experiencia es que, bueno, que lo pusieran durante 18 horas, que lo adquirieran y que luego... Sí, hombre, queda ahí como anecdotario, seguramente caso único. Pero, bueno, ahora sí, Aurelio, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, escuchamos perfecto y os vemos perfectamente. Bueno, pues nada, yo tengo la confusión. Creo que los dos sois activistas de revolución científica. Rebelión científica. De revolución científica, perdón. Y me gustaría que hablásemos más de los incendios que han ocurrido en Tenerife. Pero también creo que, aprovechando que estáis aquí, también hace... Bueno, creo que se van batiendo récord en toda la geografía de temperatura. Evidentemente, creo que no se puede solo achacar, ¿no? Porque al final ya sabéis que los discursos muchas veces son simplistas. Incluso dicen, lo de la Agenda 2030 quieren culpar. Incluso provocan los incendios para culpar al cambio climático. Bueno, no es todo blanco y negro, evidentemente. Y creo que es importante definir los matices. Y si quieres, bueno, empezamos un poco por el diagnóstico del momento actual. No sé quién de los dos tiene información más reciente. De a día de hoy, un poco estábamos preguntándonos cuál es el número de hectáreas totales y la afectación que ha habido. Sí que hemos visto que la mayoría ha sido de terrenos de protección de la Red Natura 2000. No sé si ya están sufocados los ambientes. Pero bueno, si queréis, empezamos por la última hora de cómo está la situación en estos momentos en Tenerife. Si hay focos todavía que están abiertos. ¿Y cuál es la masa total forestal y de hectáreas que se han quemado? Yo estoy, digamos, yo formo parte del movimiento, Julián, pero estoy, digamos, en la parte de comunicación. No soy científico, no llevo bata. Aurelio es astrofísico y, digamos, uno de los fundadores de Rebelión Científica Canarias. Así que creo que va a dar un diagnóstico. Luego, si le falta algún dato completo a tú, Javier. Sí, exacto. Sí, no, brevemente contar sobre Rebelión Científica. Me imagino que los oyentes, la mayoría lo conocerán o no. Pero bueno, es un movimiento internacional que surgió a partir de Extinction Rebellion. Somos colectivos hermanos. Y Scientific Rebellion tiene su parte estatal en España y hace unos meses, pues digamos que hubo un número suficiente como para abrir un nodo en Canarias. Y medio como que íbamos a empezar justo ahora, digamos, a reunirnos y activar el grupo cuando, ¡fum! Vino este incendio que nos dejó a todos destrozados, ¿no? La verdad que ha sido una pena. Y para no liarme mucho con lo de Rebelión Científica, pero bueno, sobre el incendio, sobre tu pregunta de cuál es la situación actual, pues digamos que un poco, al final se estima que han sido 15.000 hectáreas las que se han quemado, que supone aproximadamente como el 7% de la superficie de la isla de Tenerife y casi el 50% de lo que es la corona forestal, que sería, digamos, el pinar, el pinar canario. Te pregunto, Javier, precisamente, y luego te preguntaré otra vez, Aurelio, sobre todo por temas más técnicos, el origen, no sé si se ha hablado quizás de varios focos, también se ha hablado, que claro, uno nunca puede saber si todos son provocados, pero se sabe ya a ciencia cierta cuál es el origen de estos incendios, si son provocados, si tienen un origen debido a las altas temperaturas, no sé si se sabe ya el origen a ciencia cierta de lo que ha ocurrido. Creo que no, no sé si Aurelio me desmiente, creo que no, creo que hasta la Guardia Civil ha desmentido a Fernando Clavijo, que es, digamos, el presidente actual de Canarias, en el que todavía no se sabe ni la autoría ni si ha sido provocado, todavía está en el aire. Lo que sí tenemos claro, desde el punto de vista de la evidencia científica, es que durante décadas se lleva advirtiendo, en toda la comunidad científica hay un consenso, digamos, universal en que este tipo de incendios iba a suceder, ¿no? Y se está hablando ya de que estamos en la época del piroceno, donde los incendios ya cada vez son más incontrolables, tienen una velocidad increíble, lo estamos viendo en Canadá, en Grecia, con 50 incendios en 24 horas, y sin embargo vemos como los discursos negacionistas o negocionistas siguen con altavoces por todas partes, incluso tienen voz en los diferentes gobiernos, ¿no? Entonces la inacción política y el inmovilismo social, ¿no? Y incluso el desprecio hacia los ecologistas y el desoír a la comunidad científica, creo que es lo que también nos ha traído hasta aquí, más allá de un pirómano de turno o los intereses que pueda haber detrás, etc. Y también, sobre todo, la falta de prevención, ¿no? Que podríamos hablar también de datos y de cómo cada vez ha disminuido más la falta de prevención y los medios para extinguir este tipo de incendios que se lleva décadas advirtiendo y en los últimos años son cada vez más evidentes, ¿no? No sé si Aurelio, que es astrofísico, podría explicarnos un poco mejor el tema de esta era, la era del fuego, el piroceno, etc. El problema de la desertificación, sobre todo en la zona del Mediterráneo, de las Islas Canarias, por supuesto, y también incluso en las regiones boreales, ¿no? Como es Canadá, Siberia, que se está llegando a un punto en que es que los incendios pueden durar meses, no hay una lluvia que pueda, digamos, frenar como antiguamente pasaba, ¿no? Que a lo mejor se producían naturalmente incendios, pero estos, digamos, de alguna forma naturalmente se frenaban y eran de alguna forma de una magnitud inferior. ¿No? Cabe resaltar también que antes incluso, digamos, de que los fuegos fueran controlables o no, está un poco, vale, sí, el origen de los incendios, la mayoría son causados por el ser humano, tanto accidentalmente o provocados intencionalmente. Pero ese no es el debate, porque, por ejemplo, lo que hemos visto incluso en las redes, cuando nosotros hemos querido incidir en que las causas de que sean incontrolables y altamente disruptivos es el cambio climático, nos han venido a decir, no, pero no intenten manipular, ha sido provocado por un pirómano. A ver, no, son dos cosas. Una cosa es el origen y otra cosa es cómo han llegado a esta magnitud tan destructiva. Son dos asuntos, porque desde antes también había incendios provocados. Claro, pero digamos que el elemento, cómo afecta, es decir, que es mucho más difícil de apagar y es más fácil de que se propague por las condiciones del cambio climático, ¿no? Y en este caso, ¿cuáles serían los elementos, no? La sequedad, la falta de agua, el... Sí, ese básicamente es el elemento principal. Yo el asunto que luego preguntaré a nivel general, porque, claro, Canarias tiene como su propio ecosistema, las islas yo creo que al final tienen a nivel climático unas características especiales que a lo mejor la mayoría de la gente que nos está escuchando, pues, o viven en la península o viven en otras zonas del mundo que no son islas. En un archipiélago o en islas como las del archipiélago canario, ¿cómo afecta, a diferencia de zonas como una península o un espacio continental, este cambio climático? Porque hay una cosa así como simple, como dice, bueno, el tema de la humedad. Dice, bueno, en la isla como que predomina la humedad, ¿no? Tiene agua por todas partes, ¿no? Pero luego no es tan así porque vemos también que también tienen como más dificultades a hablar de conseguir agua potable y ese tipo de cosas. Pero, ¿qué diferencia habría principalmente o cómo afecta el cambio climático a las islas, por ejemplo, como las que forma parte del archipiélago canario? En concreto, con las islas canarias nosotros hasta ahora veníamos teniendo un clima muy benigno y esto se debe a la influencia de los alisios, se llama, ¿no? Que son los vientos que vienen en la circulación del Atlántico Norte, pues digamos que serían los vientos que bajan por Inglaterra, ¿no? Por la costa portuguesa. Entonces son vientos húmedos y fríos. ¿Qué pasa? Que con el cambio climático lo que se está viendo es que esa circulación cada vez es más lenta o cada vez sufren mayores cortes y estamos empezando a tener mucha más influencia, digamos, de viento este, viento sahariano, que es un viento seco que no trae humedad. Por tanto, sí, o sea, digamos que la seguridad hídrica de las islas depende predominantemente de estos vientos que vienen del norte que debido al cambio climático cada vez son más flojos. Y claro, esto obviamente ha propiciado que el incendio haya tomado las características que ha tomado. Es decir, que la subida de temperatura que vemos, ¿no? Aparte hay como dos elementos. Una, la ambiental, lo hemos visto como estadísticas increíbles del mar, bueno, que precisamente la isla canaria, que está rodeada de mar, pues quizás se note incluso más. Pero antes de ir a toda esta subida de temperatura y de récord y de cifras, y parece que ha habido como una aceleración en esto que es algo constante y los científicos hablan de que esto hay que verlo en la evolución en siglos, pero es verdad que estamos como en una aceleración increíble y hay un elemento, y Javier, te pregunto a ti, porque aparte tú eres un estudioso del tema, hay como una negación a que esto es una realidad de lo que dice la comunidad científica, que lo vemos en los medios de comunicación, en la política, en las redes sociales. Bueno, no sé qué opinas, es decir, cuáles son los principales mantras que se usa y cuáles son los intereses que pueda haber detrás de este foco de desinformación contra la ciencia, que no es algo nuevo, pero que digamos que está como muy presente en las redes sociales, sobre todo, ¿no? En los medios de comunicación también, en la política también, pero sobre todo en las redes sociales, campan a sus anchas difundiendo imágenes antiguas o falsas o, bueno, digamos, cosas que no son mentiras. ¿Quiénes son los que están detrás? ¿Por qué tienen cabida y cómo se puede combatir a esa desinformación? Bueno, es algo que no hace falta ser un estudioso, Julián. Yo creo que tu programa también se dedica a combatir la desinformación, ¿no? En este sentido, yo creo que todos estos discursos negacionistas, estos ataques hacia los movimientos ecologistas y hacia el consenso y la evidencia científica cada vez más palpable y más visible por todos, creo que va muy unido también a los discursos de negacionismo, negocionismo de la extrema derecha, va muy vinculado a... ahora tenemos un caso, digamos, que es muy mediático, ¿no? El del presidente de la Federación Española de Fútbol y lo que... y bueno, y su machismo, su machirulismo y que todos estamos esperando que dimita o que se siente en un juzgado, ¿no? Creo que cuando Yayo, Yayo Herrero, digamos, que es una líder ecofeminista, que con los ecologistas en acción, habla de ecofeminismo, creo que son discursos que van muy unidos, ¿no? O sea, el maltrato y el desprecio al movimiento ecologista, a la naturaleza, va muy unido también y suele ir ligado al mismo personaje, a la misma mentalidad, digamos, fascista, ¿no? Que es la misma que desprecia a la naturaleza, desprecia a las mujeres, como una supremacía que va muy ligada, ¿no? Y en los últimos años yo creo que ha ido creciendo ya con discursos conspiranoicos, yo creo que ya la pandemia ha potenciado un montón de absurdeces que, bueno, que lo que hacen es enturbiar y que nos peleemos, digamos, entre nosotros, fomentar, digamos, el odio hacia abajo y no poner el foco en, bueno, en la gente que de verdad sabe, ¿no? Que son los científicos, insisto, que los que llevan décadas advirtiendo de que esta situación iba a pasar, ¿no? Y no se ha hecho absolutamente nada, ¿no? Ni las cumbres mundiales por el clima se ha actuado, ni los diferentes gobiernos han actuado, es más, todo lo contrario, siguen yendo. Es como decía un compañero nuestro, que es como si nos estuviéramos tirando en paracaídas y estuviéramos cortando las cuerdas del paracaídas, ¿no? O como si fuéramos a 100 kilómetros por hora y estamos llegando al muro y aceleramos contra él, ¿no? Es algo que me parece increíble, que no haya un consenso general en todos los sentidos, ¿no? En toda la ciudadanía sobre todo, porque al final los más vulnerables, los más pobres, los trabajadores o toda la gente que está en riesgo de exclusión social vamos a ser los primeros afectados, ¿no? Y sin embargo, pues ahí está el dilema, ¿no? Como somos incapaces de comprender como el trabajador o el obrero en general sigue votando a la derecha y apoyando este tipo de discursos negacionistas que van totalmente en la dirección y sin frenos hacia el ecocidio, ¿no? Sí, sí. Aparte, bueno, yo creo que a nivel digital has comentado una cosa, que al final, con el tema de la desinformación, a nivel digital se mueve mucho más fácil, digamos que los filtros son más cortos y luego, pues, bueno, ya estamos viendo lo que está haciendo y lo más. Y es verdad que la pandemia ha multiplicado exponencialmente, primero, porque estamos más tiempo conectados, o estuvimos, pero creo que al final, de una manera de otra, no hemos quedado más conectados a lo digital y luego, por otra parte, esa incertidumbre a la realidad, ¿no? De una realidad nueva que hacía más fácil, bueno, estas teorías que estaban fuera de la ciencia, ¿no? Precisamente, os pregunto a los dos, pero empiezo por ti, Aurelio. Bueno, hemos estado viendo, es decir, no hace falta ni hacer informe científico ni ver el telediario para saber que algo está pasando con el clima. Me refiero, el invierno, el último invierno, bueno, por llamarlo de alguna manera invierno, porque es que ha habido más días con más de 20 grados que con menos, así, ¿no? A simple vista, alguien que pueda hacer un análisis simple, pero estamos viendo, bueno, el calor que está haciendo y sobre todo esas marcas, estamos hablando de marcas históricas de la temperatura del mar, pero también de la temperatura, hace poco creo que hablábamos de Burgos, 48 grados, pero hemos visto cómo se van cumpliendo récords y de manera acelerada va subiendo la temperatura. Si tuvieras que, Aurelio, explicar de manera sencilla qué es lo que está ocurriendo con el cambio climático y cómo nos va a afectar y qué tiempos, qué plazos hay, pero empezando por los datos, es decir, realmente, ¿a qué se debe este récord sistemático de temperatura? Récord que se vuelven a cumplir el récord al siguiente verano y al siguiente verano. Y si nos vamos a las cifras un poco generales, vemos cómo la curva se acelera en esa subida, que al final, claro, dice, bueno, solo he subido un grado, es que es normal, pero claro, un grado de media durante 365 temperaturas es una burrada. Entonces, si tuvieras que, con datos en la mano, partiendo de esos datos, ¿qué es lo que está ocurriendo durante los últimos años en este planeta y qué es lo que, desde la comunidad científica, se está viendo el plazo que tenemos para que este planeta explote? ¿Cómo se lo explicarías a alguien de manera sencilla? Bueno, es algo que se lleva sabiendo desde hace décadas, desde los 70, que este tema ya está en boca de los científicos y ya se predecía que iba a pasar. Claro, es, digamos, la curva exponexial. Al principio es un crecimiento lento, pero cada vez el crecimiento es más rápido y es lo que estamos viviendo hoy en día. Y además, quizás los modelos incluso han sido optimistas. A veces es difícil de ver esos sistemas de retroalimentación y de cómo un pequeño desequilibrio produce un aumento en otros desequilibrios que se van sumando uno a uno. Entonces, este año, digamos, que yo creo que ha roto todas las predicciones y todo lo que se esperaba que fuera, digamos, la evolución del calentamiento global. Incluso desde la comunidad científica, ¿no? Esto es como las previsiones negativas, no, pues peores todavía de los negativos. Entonces, estamos un poco realmente descolocados, ¿no? Uf, o sea, esto es peligroso. Si nos hemos equivocado por la baja y claro, todo esto se debe a la inacción. No se ha hecho absolutamente nada. Seguimos cada vez emitiendo más CO2. La industria del petróleo cada vez se emite más o a gases de efectos invernaderos. O sea, es que es un poco frustrante y la tristeza, ¿no? La pena, porque es como, ¿qué estamos haciendo? O sea, estamos destruyendo el planeta para, no sé, ya no solo para los seres humanos, que lo estamos haciendo inhabitable para muchas especies, ¿no? Otro problema del cambio climático es la pérdida de biodiversidad. Yo creo que también es una gran tragedia, ¿no? Precisamente se está hablando que había un tipo de pinzón que solamente está en la zona de los incendios y, bueno, una especie que a lo mejor ya nunca más se vuelve a ver, ¿no? Sí, es muy triste. Por suerte. Sí, porque bueno, se ha quemado el 50%, ¿no? Como decía, de la superficie del pinar. Pero bueno, es algo todo. Como decía, que justo estaba en la época de cría del pinzón y entonces muchas nidadas se habrán perdido, ¿no? Es muy triste. Bueno, si os parece, os voy a hacer varias preguntas del chat. Son muy variopintas, ¿vale? Pero, por ejemplo, Scott Scott pregunta, ¿los bomberos forestales trabajan todo el año? Que es una de las cosas que, de las reivindicaciones, ¿no? De que se habla que muchas veces la prevención es más importante que la ha pagado y que, bueno, esas labores muchas veces pues se hacen desde los bomberos forestales, pero que solamente se contratan para la época de verano y a veces ni eso, ¿no? No sé si tenéis información al respecto de cómo se gestiona el cuerpo, los diferentes cuerpos de bomberos en las Islas Canarias. Pues, hombre, yo creo que en las Islas Canarias están relativamente quizás mejor que en otras comunidades de España. Yo diría que sí trabajan todo el año, digamos, por la sensibilidad, ¿no? Lo sensible que es el medio ambiente aquí. Claro. Hoy estaba viendo una entrevista muy interesante con un técnico forestal, que es el que ha estado llevando toda esta crisis, y que comentaba que es que con la magnitud de este incendio no es cuestión de media. Claro. Realmente ha sido una virulencia y también la orografía de Canarias. Que es que da igual. Comentaba aquí, ¿no? La anotación que hace Butescore es que en muchas comunidades se despiden en otoño y no las vuelven a contratar hasta mediados de primavera. Bueno, si es así, suerte para ello. Bueno, nos pregunta Laura Larea un poco al hilo de los medios, ¿no? Que están trabajando en Canarias. Dice, no son pocos medios. ¿Cómo es posible que las islas estén tampoco preparadas incendios tras incendios? Yo creo que se refiere más que los bomberos, los medios... No sé si leía, ¿no? Que no había hidroaviones o aviones. Es decir, todo este material. Luego también se decía que es que tampoco eran efectivos estos hidroaviones. También se ha hablado bastante. Bueno, son suficientes los medios materiales, no los humanos, que parece que por lo menos están todo el año. Quizás también sean insuficientes, pero por lo menos tienen una continuidad todo el año. Pero medios materiales... Hablan aquí que parece que son pocos medios. Se ha hablado de que hay pocos medios para la prevención. ¿Es así la realidad material para prevenir o, digamos, luchar contra los incendios en Canarias? Yo creo que se necesitaba como unos mil millones en materia de prevención. Y creo que se ha invertido un 0,01 de los fondos europeos en este tema. Bueno, sobre el tema de los hidroaviones, por lo que me comentan aquí en la isla, había unos helicópteros, que son los helicópteros Camov, que al parecer son de fabricación rusa y que por todo el conflicto que hay ahora, digamos, de la OTAN con Rusia, etc., pues al parecer no hay, digamos, recambios. Y digamos que era el helicóptero que era más eficiente por la cantidad de agua que podía transportar, por la oreografía de la isla, etc. Y entonces hay bastante reclamación en ese sentido de que más que una base de hidroaviones, pues por la peculiaridad, insisto, de la oreografía de las islas, pues esos helicópteros serían mucho más efectivos. Eso ya no es ni un bulo, ¿no? El tema es que, pues bueno, pues el conflicto que hay ahora mismo de la Unión Europea y la OTAN con Rusia, pues tampoco creo que vaya a facilitar las necesidades que tiene la isla de tener ese tipo de helicópteros aquí, que ayudarían, creo, bastante, ¿no? Es una de las demandas así a nivel prevención y a nivel extinción. Y luego, por otro lado, un poco, que se le cortaba a Aurelio, todo este incendio también va a afectar muchísimo por el tema de los alicios, ¿no? Porque al final era un poco también... Ese pinar era el pulmón de la isla y, bueno, pues va a acelerar la desertificación, que ya Canarias ya era muy vulnerable y, bueno, la verdad que es una catástrofe, ¿no? Luego también, justo comentaba Aurelio que también se cortó del tema de la cría del pinzón, el 80 y pico por ciento de la producción de miel, de las colmenas, de las abejas... O sea, es una catástrofe medioambiental que no tiene casi precedentes en la isla y lo triste es que es una nueva normalidad, ¿no? Que es esta normalidad de estos incendios de sexta generación que, bueno, que puedes contactar con cualquier bombero o jefe de bomberos, puede explicar la virulencia, la velocidad con la que quema. Es una auténtica locura, ¿no? Y sobre todo desde el movimiento en el que estamos, Aurelio y yo, pues lo que queremos es promover la acción climática y que se afronte este problema cuanto antes, ¿no? Vale. O aún unas preguntas de temas que yo no tengo ni idea. Esclavo a tiempo parcial, que, bueno, sé que está puesto en tema. Pregunta. ¿Es cierto que hay cambios en la corriente de Humboldt? Dice, ¿podrías preguntarle qué supondrían esos cambios en las corrientes marinas? Esto es como una pregunta del trivial. Yo no sé qué es la corriente de Humboldt. No sé si tenéis alguna idea al respecto. Yo no sé que ni me suena. No estoy muy enterado, pero yo creo que sí que justamente afecta lo que decía del debilitamiento también de los vientos, ¿no? Al cabo yo creo que están relacionados. Y que va, justamente, provoca que, digamos, la tendencia de los vientos en Canarias ya no sean tanto del norte, que es lo que hacía, que traían las nubes húmedas que, digamos, chocan con las montañas y descargan todo el agua. Y que ahora el viento sea más de este oeste, ¿no? Y que estemos más sujetos al viento de Sahariano. Un viento seco, con calima. Entonces, yo creo que esa sería una de las consecuencias principales del debilitamiento de la corriente del viento. Bueno, ahí hago ya la última pregunta. Dice City Fire, ¿cuánto ha costado el circuito de motor en las islas? Y sobre todo, ¿cuánta agua gastan a diario los campos de golf? Yo no sé si tenéis el problema. Una cosa que en Andalucía se habla mucho, sobre todo, con todo lo que está pasando con Doñana, el gasto brutal, también como sitios turísticos en la zona de la costa, de cientos y cientos de campos de golf. Me imagino que en Canarias será algo parecido, quizás no tan grave porque es menos el territorio y me imagino que no será tan drástico como en Andalucía y me imagino que ha habido ahí alguna competición importante de motor, que hay, bueno, esto es un debate porque tiene, por un lado, el atractivo turístico, competición deportiva y no sé concretamente. Pero bueno, lo de los campos de golf a lo menos sí que lo controláis un poco más. No sé si la situación es tan grave como en Andalucía, que tienen que cortar incluso en algunas poblaciones el agua, digamos, el consumo del agua, pero mantienen el riego y el gasto tremendo en los campos de golf. No sé en Canarias cómo sería la situación. A la pregunta del circuito del motor, ahora salió la licitación de 44 millones de euros, que si comparamos con, por ejemplo, salió ahora con todo este incendio una noticia, que en el 2019 el cabildo de Tenerife tuvo que devolver un préstamo de 4 millones de la Unión Europea para un sistema de prevención de incendios de un tema tecnología, juntando un poco también ese conocimiento tecnológico que se pueda aplicar a la prevención de incendios y se tuvo que devolver por incompetencia de los políticos. Estamos hablando que es 4 millones y el circuito del motor son 44 millones que, así libremente se va a ejecutar facilísimamente. O sea que es un vehículo que corre. Aquí la verdad es que la gente está muy cabreada. Y sobre el consumo del agua, pues sí, es también otra batalla que llevamos, que queremos también llevar porque es inaceptable y se siguen con construir, hay planeado que se construyan dos más en la isla o algo así. Es como, pero estamos locos. Es verdad que la mayoría del agua se saca de depuradoras, pero las depuradoras funcionan con energías fósiles. Entonces el gasto energético es brutal. O sea, podríamos a lo mejor dedicar ese agua para la agricultura o otra, pero no, para campos de golfo es indignante. Quizás no a la magnitud de Andalucía, pero... Sí, me imagino que estos son conductas que, bueno, precisamente, Javier hace mucho mención del, bueno, del decrecimiento. Hay que sí o sí ir al decrecimiento y al final este neoliberalismo que aquí en España tiene como una pata clave que es el turismo hasta el infinito que hemos visto cómo afecta a todo el tema del consumo del agua o del propio acceso al agua con estos campos de golfo. Pero luego, a nivel de vivienda, vemos también cómo van echando a la gente hacia afuera de la ciudad. Al final está todo como muy relacionado. De hecho, yo creo que Javier también en el documental era también un poco 360 grados de visión que afecta a ese neoliberalismo prácticamente a todo. Eran 180 grados, con 360 grados nos quedaríamos como estamos. De todas maneras, sí que, antes de despedirme, bueno, quería, no sé si os ha quedado algo por decir, me imagino que por parte de Javier un poco al final, como ya hemos hablado también y creo que por conectar también un poco la realidad de Canarias y también la realidad a nivel nacional y a nivel global que es bastante parecida, al final la labor que hacéis desde el activismo es como ya un grito de auxilio, ¿no? Porque el papel de la sociedad, los dirigentes, las instituciones, los medios, no es el que deben a la hora de informar o de gestionar lo que es de todos para evitar todo esto. Así que, bueno, no sé si queréis mandar un último mensaje de qué podemos hacer como ciudadanía si alguien se quiere sumar también a vuestra organización cómo hacerlo, pero bueno, un último mensaje de a nivel personal que podemos hacer como persona si queremos intentar frenar algo que parece inevitable por lo menos por parte de las autoridades o de esa parte de élite que decide casi todo que, bueno, a pesar de lo que estamos viendo día a día no ponen freno a esta autodestrucción del planeta. El consejo que daría pues depende un poco a lo mejor del ambiente que te encuentres pero yo creo que existen infinidad de colectivos y yo creo que es fundamental por un lado casi para la salud mental involucrarse en movimientos que luchan por la conservación del medio ambiente y de la tierra pero también por la labor que podemos hacer porque no todo está perdido todavía hay tiempo es verdad que cada vez queda menos pero todavía estamos a tiempo entonces yo querría dar un poco de esperanza y que decir que está en nuestras manos y la cosa yo creo que también es que a lo mejor Julián te puede afectar pero bueno salirse un poco más de las redes e intentar estar un poco más en contacto como que tengo que salir de las redes pero algo que yo que yo llevo en general la gente abandona las redes crear comunidad física es algo que yo llevo reclamando desde hace mucho tiempo porque no sé si esto también en la conversación que tuvimos la otra vez Javier también lo llegamos a hablar que cada vez el algoritmo de lo digital cada vez nos atrapa o nos lleva a un espacio más tóxico o más inviable y yo decía que en los espacios en los que yo he militado muchas sementes se habla de un pie en la institución y otro en la calle y decía hay una mano en el móvil y otra en el ratón porque al final es importante transmitir esto pero cada vez estoy más claro como que cada vez hay que soltar más el móvil y el ratón y proteger los espacios de encuentro social porque claramente creo que lo digital no deja de ser una trampa para que no nos organicemos y no nos veamos y hagamos frente a ese bueno creo que ese atentado contra la humanidad contra el planeta precisamente que deciden ese 1% que se salen beneficios de esa destrucción pero bueno al final te lo compro el argumento es una herramienta una herramienta agnóstica no es ni mala ni buena pero hay que usarla como lo que es simplemente una herramienta no un mundo donde vivir total pero hay que salirse hay que irse a la asamblea real en la calle con gente porque y luego pues mientras sacas el perrito pues si puedes escuchar pandemia digital que está súper bien correcto bueno Javier último mensaje a la ciudadanía nos queda un poco tiempo grito de de auxilio estamos a tiempo todavía como dice Aurelio pero no mucho tiempo bueno también decir aprovechar para lo primero darte las gracias Julián por darnos darnos voz aquí desde desde Tenerife a ambos decir que yo hace pocas semanas que me he unido al movimiento de rebelión científica Canarias porque lo he hecho por voluntad propia no bajo ningún tipo de amenaza para echar una mano con la comunicación y darle difusión al movimiento decir que aquí en Canarias cualquier persona que quiera participar y unirse puede seguir en Twitter a través de rebelión científica Canarias y también en Instagram y claro al final es hacer un llamamiento a la movilización y ahí digamos que utilizar o ponernos detrás de la comunidad científica para exigir que se tomen medidas y para impulsar ya la acción contra la emergencia climática que es algo que cada verano cada año va a ser va a ser peor y que cada vez es más palpable y que no podemos quedarnos de brazos cruzados a pesar de la ley Mordaza que parece que es algo que es inamovible gobierne quien gobierne tenemos que unirnos a hacer fuerza y tener a los sabios digamos que son los científicos que llevan insisto décadas advirtiendo de que esto iba a pasar y creo que es la ciudadanía la que tiene que también llenar las calles y bueno creo que si algo puede encontrar el consenso que tanto que tanto ansiamos para darle la vuelta a esta situación es la es la supervivencia de la especie humana total bueno mira ahora precisamente que están en negociaciones de acuerdo una de las cosas que yo he incidido es precisamente dos cosas que yo he incidido una precisamente que ahora es momento para los de la ley Mordaza como que lo aten bien y que sí o sí para el próximo gobierno pues porque ahí yo creo que sobre todo los grupos parlamentarios que pueden darle el apoyo esas una y la otra lo de preguntar por la monarquía en el CIS aunque sea yo no digo ni referéndum digo en el CIS que hace un montón que no preguntan pero bueno en todo caso muchísimas gracias antes había dicho revolución creo que hay una cosa buena que también hay varios colectivos creo que no sé revolución vegetal o me lo he inventado yo también es revolución es futuro vegetal bueno es que hay como 5 o 6 colectivos que son más o menos nuevos y que creo que también es positivo porque es verdad que siempre cuando hay una acción suele haber una reacción y es verdad y se le está criminalizando desde los medios por esas acciones de performance que son como muy criticadas pero desde aquí lo apoyamos porque al final si nadie reacciona tendrás que llamar la atención y estamos viendo diferentes colectivos que están haciendo acciones valientes y que y que bueno creo que es un motivo para dar las gracias para hacer reaccionar a la gente ya que parece que los que mandan y los que están arriba no están dispuestos a hacerlo por sus propios intereses así que lo dicho Javier y Aurelio gracias por estar ahí y bueno hemos pasado las redes para que os sigan y bueno el ánimo también a que a que la gente se implique también en el activismo por la defensa del planeta así que lo dicho gracias y hasta pronto y ahí teníamos a Javier y Aurelio contándonos también de los incendios que han ocurrido desgraciadamente llevándose pues gran parte del capital medioambiental enorme que hay en la Isla Canera además la zona precisamente más más delicada o de más valor medioambiental por desgracia pero bueno Llegó el momento de no estar callado de desmontar inventos que vienen envenenados es contra info que no es lo mismo pandemia digital desinfectando su finismo gracias por la suscripción muchísimas gracias